Estimados amigos de Yo Influyo, en nuestro México actual estamos padeciendo una grave crisis en nuestra clase política que de manera corrosiva y muy alarmante va afectando principalmente a nuestras instituciones públicas. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, estamos viendo cómo a lo largo de varios años se ha hecho un esfuerzo muy grande por parte de algunos grupos políticos y de la misma sociedad civil que va presionando estos temas para contar con instituciones sólidas que permitan hablar de una democracia efectiva en nuestro país, hablar del auténtico respeto a los derechos políticos electorales de los mexicanos. Sin embargo, vemos cómo en muchas ocasiones son estos mismos políticos los que van creando trabas para que instituciones que han sido exitosamente consolidadas, pues vayan cayendo en un descrédito innecesario. Por ejemplo, hace unos días el Partido Acción Nacional presentaba la propuesta para que lo que conocemos como el Instituto Federal Electoral, el IFE, pues deje de llamarse así, sea ahora el Instituto Nacional Electoral eliminar a los consejos estatales electorales y modificar de manera profunda lo que es actualmente el IFE. El IFE era una de las instituciones democráticas más sólidas en nuestro país. Sin embargo, a raíz de la crisis tan fuerte que se vio en el 2006, y debemos señalarlo así por una irresponsabilidad del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, bueno es que se va creando esta serie de crisis actualmente, pues lo que se pretende es cambiar completamente el IFE, quitar a los consejeros electorales y modificarlo. Hemos visto lamentablemente cómo son los actuales partidos políticos los que de manera vulgar y grosera se debaten entre ellos para ver quién pone a qué consejero electoral, no tomando en cuenta la calidad de la persona, la autoridad que pueda tener o la preparación, sino la afinidad a ciertos partidos políticos, la afinidad a ciertos candidatos, a cierta ideología política. Es una cuestión verdaderamente delicada. Ahora el Partido Acción Nacional pues pretende crear esta modificación y bueno, es lo que señalaba al principio. Hay una grave crisis dentro de la cuestión moral y de alturas de nuestra clase política que de manera alarmante pues va afectando a nuestras instituciones. Recordemos que gracias a la fuerte presión de la sociedad civil es que hemos podido avanzar en muchos temas, en este caso temas democráticos. No debemos permitir que nuevamente seamos cooptados por la clase política para que ellos hagan y deshagan como convenga sus intereses en detrimento, nuevamente en este caso, de nuestra democracia. Debemos como sociedad civil estar muy al pendiente de lo que pretenden hacer los políticos y evaluar si efectivamente es para beneficio de todos los mexicanos o para beneficio de ciertos grupos políticos. Para YoInfluyo.com, Miguel Ayala.